TEDIC y Cuarto Mundo, desde los rincones más calurosos del corazón de Sudamérica, hacen este podcast para todos quienes buscan en internet un espacio donde crecer libremente, orgullosos y sin miedo. Esta es la serie Libres y Segures en Internet. Somos Nico Martínez, de Cuarto Mundo, y Fernanda Carles, de TEDIC. Poco a poco, las redes sociales empezaron a establecer una dinámica distinta a la acostumbrada. Se iba instalando en Paraguay el activismo a través de las redes sociales, que no es nada nuevo ni tampoco nada a lo que le falta antecedentes. Las redes iban engrosando cada día más y más su cantidad de usuarios. Nuevas generaciones iban participando cada vez más en el debate social, y la información empezó a expandirse con velocidad inusitada, y con esto, la incapacidad de establecer filtros o criterios de verosimilitud. La organización Somos Putubojara es uno de los movimientos que nuclea a jóvenes activistas que buscan educar a sus pares acerca de temas de sexualidad, identidad y derechos reproductivos, que muchas veces escapan del espectro de lo que la hegemonía paraguaya está dispuesta a tocar. Los talleres de educación sexual integral son uno de los pilares principales del trabajo de Putubojara. Clara nos comenta cómo se desarrollan los mismos. Bueno, nosotros hacemos talleres que incluyen las temáticas de sexualidad, identidad de género y disidencias sexuales. Realizamos, por ejemplo, escuelitas itinerantes. Con este tema, antes de la pandemia, por ejemplo, hacíamos de manera presencial, ¿verdad? Y el año pasado hicimos escuelitas virtuales, convivos en Facebook. Estamos con campañas en redes sociales también. Trabajamos también con todo lo que tenga que ver con el público LGTBI. Siempre conmemoramos este tema de las 108 memorias. Trabajamos un poco todos los temas que son tabú en nuestro país. Tenemos una respuesta del público que es demasiado positiva, porque nuestro abordaje siempre es desde el respeto, la empatía y sin juzgar. Entonces la gente como que se interesa muchísimo en el tema que nosotros hablamos, ¿verdad? Todos los temas que no se hablan acá. En cada taller, las chicas de Somos Puti Gojara comparten sus conocimientos a través del diálogo abierto. Y se hace evidente la necesidad de la juventud paraguaya de obtener respuestas a un sinnúmero de interrogantes sobre sexualidad y sus identidades. Con jóvenes, ellos se interesan muchísimo, quieren saber siempre. Nosotros hacemos como pre-test o hacemos también test de sugerencias y los chicos siempre, siempre piden como más temas para poder abordar, por ejemplo, tema de menstruación, cómo cuidarse, métodos anticonceptivos, todo lo que sea referente a la sexualidad, ¿verdad? Y también el tema de género, ¿verdad? De cómo ellos se sienten, quieren saber si eso está bien, si tienen ellos derechos a recibir información. Entonces esa respuesta es positiva, y de hecho que nosotros trabajamos con los jóvenes adolescentes que nos preguntan referente a cómo ellos se sienten, si eso está bien, si eso está mal. Dentro de lo que damos educación integral de la sexualidad, obviamente que tratamos siempre de que ellos comprendan, ¿verdad? También acerca de la identidad de género, la orientación sexual, las diferencias que existen. Que más que nada darles como ese apoyo y esa información de que lo que ellos sienten, o de lo que ellos son, o como ellos se quieran ver, que no está mal, ¿verdad? Y siempre, siempre surgen esas preguntas en cada taller que hay, siempre, sí o sí, aparece algo relacionado a la LGTB, y siempre los Putimujara podemos abordar eso, porque nosotros dentro de nuestra formación también tenemos esa formación que nos dan para que después nosotros podamos también con los jóvenes adolescentes transmitir. Sin embargo, muchas veces la opinión de sectores más conservadores de nuestra sociedad se hacen evidentes en el desarrollo de estos talleres. Esa respuesta es positiva de los jóvenes, ¿verdad? Pero de las personas mayores de repente es como como que no aceptan, no les parece, ¿verdad? Pero por el tema de que en nuestro país también como que culturalmente es muy machista y muy homofóbica y piensan que la educación sexual trata solamente acerca de la identidad sexual y que, de hecho, va más allá, ¿verdad? Durante la pandemia, las redes sociales tomaron un rol central en el trabajo de Somos Putugujara. Clara nos comenta cuál fue el impacto de este fenómeno en su trabajo como activista y educadora de los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, que cuando empezó la pandemia fue nuestro fuerte, ¿verdad? Fue lo que más atrajo a jóvenes, adolescentes, que muchas veces nos animaban así de repente personalmente a hablar, ¿verdad? O a preguntar. Entonces hubo como una parte de algo positivo e importante esto de la virtualidad, ¿verdad? Y como todos tuvimos que volcarnos a la virtualidad y aprender a usar nuevas herramientas. Entonces, desde el inicio de la pandemia, por ejemplo, compartimos información muy importante sobre sexualidad en las redes sociales y, de hecho, que habilitamos una línea telefónica sobre educación integral de la sexualidad que se llama Ace de Parapar. Esa fue una campaña que se hizo desde Instagram, Facebook, Twitter. Es más o menos como una orientación y consejería en temas relacionados a la sexualidad para adolescentes y jóvenes. Es un servicio que lanza, ¿verdad? Somos Putu Gojara que no deja de sorprendernos, ya que los chicos escriben muchísimo en línea y acercan muchísimo más sus dudas que cuando lo hacíamos también físicamente, ¿verdad? Aunque la respuesta al trabajo en línea de Somos Putu Gojara fue altamente positiva, Clara reconoce que la falta de acceso igualitario a internet en nuestro país ha generado una brecha en el acceso a esta información, que en tiempos de pandemia fue imposible paliar a través del desarrollo de talleres presenciales. Cuesta un poquito también llegar a mucha más gente que no tiene ese acceso, que se llueve a internet, ¿verdad? No todos tienen el privilegio de tener en sus casas, de repente, una red de Wi-Fi o un teléfono que tenga acceso a todas las redes sociales, de repente. Si bien los millennials fueron los arquitectos principales de la sociedad red, estos nativos digitales son quienes desdibujan la frontera entre lo real y lo virtual. ¿Lo que pasa en las redes sociales? ¿Se queda en las redes sociales? Claramente no. Si bien los antecedentes de perfiles falsos, anónimos, no están precisamente alejados de nuestra historia actual, esto dejó de ser el común en el cotidiano. Estar presente en las redes sociales se volvió una existencia social, y para muchos inclusive elabora. El fulgor de la juventud hiperconectada que utiliza la inmensa capacidad de las redes sociales para hacerse escuchar amenaza con un brillo enseguecedor. ¿Estamos preparados para lo que se viene? ¿Qué es exactamente lo que se viene? ¿Qué acaso no llegó ya? J. Escobar es un activo militante de la Fundación VENCER, una organización que busca promover y visibilizar los derechos de las personas que viven con VIH en Paraguay. ¿Sabías que en nuestro país más de 22.000 personas viven con VIH y un gran porcentaje no lo sabe? Vivimos en una dictadura del tabú, en donde la desinformación y los prejuicios dictaminan las políticas públicas del Estado. Las redes sociales nos ayudan a lograr sortear estos silencios tan dañinos y nos ofrecen un sinfín de nuevas oportunidades. Nos cuenta J. Escobar. Y todo esto también tiene relación con la falta de reconocimiento de derechos, hace la comunidad LGTBI, ¿verdad? Porque, por ejemplo, todas las políticas educativas formales están dirigidas a una población heterosexual. No hay políticas educativas dirigidas a la población gay o que reconozca la población gay o la población trans o bisexuales. Entonces, a medida que esto no se va modificando, no se va adecuando y reconociendo, esto va a continuar y el estigma también persiste muchísimo. Y a raíz de eso, la discriminación, ¿verdad? Hay muchísimas barreras para el acceso a servicios de salud, para el acceso a justicia, a educación, para la comunidad LGTBI. Y ahí tiene una relación muy fuerte con la salud pública, con la salud en general. Y ahí está el VIH, están las otras infecciones de transmisión sexual, porque lo sexual está como muy desprotegido o muy olvidado o ignorado por las políticas públicas de salud. Ha mejorado un poco con los años, con las décadas que fuimos avanzando un poco, ¿verdad? Pero sigue habiendo esa dificultad, digamos, en reconocer a la comunidad LGTBI como personas que tienen derechos a servicios básicos. Sin embargo, a través de los años, la lucha se hizo más visible. La discusión en torno a la condición de vida de las personas que viven con VIH se volvió una discusión pública que implica fundamentalmente los valores transmitidos en una sociedad reticente a la educación sexual por motivos religiosos. Esta nueva generación de activistas cuentan con una herramienta, las redes sociales. Usar estas herramientas a favor, reconociendo también como que tienen sus ventajas y también sus desventajas que hay que cuidar, ¿verdad? A nosotros nos ha servido muchísimo los medios virtuales, digitales, y más aún en esta pandemia que estamos atravesando, ¿verdad? Lo virtual y lo digital nos facilita muchas cosas. Perdemos un poco capaz el vernos, el de interactuar de otra forma, pero vamos aprendiendo también otras, ¿verdad? Lo digital, al menos para nosotros desde la fundación, nos ha facilitado mucho nuestro activismo y nuestra llegada también tanto a la población, ¿verdad? A las poblaciones más alejadas de lo urbano también, ¿verdad? De las ciudades así, llegando a lo rural capaz también, en donde la tecnología llega. Entonces, la persona capaz no podamos irnos, pero la información va a llegar. Internet puede ser un espacio válido para el activismo. A veces las personas son muy atacadas, hasta son como canceladas también, ¿verdad? Porque hay también como alianzas que se hacen entre otros sectores con el fin de dañar a una persona, ¿verdad? Y a veces eso puede causar mucho daño al activismo que está realizando esa persona o, peor aún, dañarle muy personalmente, ¿verdad? Entonces, hay que buscar como que la forma en que ese activismo sea realmente un poco segura, ¿verdad? De que sea seguro realmente. A veces vemos personas que empiezan a hacer muchas acciones o muchos comentarios reivindicativas, inclusivas y muy buenas, pero las consecuencias son muy grandes para esa persona posteriormente, ¿verdad? O dañinas también para esa persona, porque hasta hay casos de discriminación a raíz de eso, ¿verdad? En lo laboral, en lo personal, así, en lo social mismo, ¿verdad? Porque para una persona que es activista, fuera de clóset, es mucho más fácil hacerlo, ¿verdad? Pero una persona que capaz tire un comentario y lo esté haciendo de buena manera, pero no tenía socializado muchas cosas o trabajado muchas cosas, luego eso puede usar en su contra, ¿verdad? Y dañarle en muchos aspectos, en muchos sentidos de su vida. El poder de conexión y difusión de información que ofrece Internet ha dado lugar a la amplificación de voces disidentes, que han traspasado la virtualidad y generaron la popularización sin precedentes de movimientos de lucha contra el patriarcado y el machismo en América Latina. Se entiende por patriarcado a un sistema cultural que le imprime significado y valor a las cosas. En torno a estas ideas se edifican moral y éticamente las sociedades. ¿Y dónde está el poder entonces? ¿Dónde se concentra? El poder se concentra en lo masculino. Esto termina favoreciendo las expresiones de poder masculino. Es por eso que se considera la expresión masculina de género como la beneficiaria de este sistema de valores. El patriarcado agrega o resta valor, simbólico y también material, a las cosas, avanzando hacia su propia perpetuación. Esto se manifiesta en los acosos callejeros, abusos laborales, conflictos intrafamiliares, entre miles de otros lados. Se mete en nuestras casas, en nuestras camas, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. ¡Wow! Que no se va a meter en el Internet. Natufer es una feminista comprometida políticamente, activista ya hace años. En esta ocasión nos comenta que, inclusive antes de su masificación, Internet ha ofrecido espacios de ocupación, debate y evolución del movimiento feminista. En realidad, para el feminismo es súper genial hablar de Internet porque abre un montón de posibilidades. Siempre fue un movimiento internacionalista el feminismo, siempre se nutrió de las reflexiones que pasaban en otros países, en otras zonas. Entonces, antes era por cartas y por otros formatos, pero Internet le acercó a las militantes experiencias de trabajo súper ricas que pasaban en otros países, otras compañeras en otros lados. Y son experiencias súper válidas porque es una forma de llegada al feminismo que por lo general las feministas jóvenes tienen. El Ni Una Menos marcó un antes y un después en la historia del feminismo latinoamericano. Repentinamente, las calles estuvieron atiborradas de un batallón de mujeres que decidieron salir a las calles a defender sus derechos y sus cuerpos. En la Argentina, las manifestaciones físicas que se dieron a partir del trabajo comunicacional online fueron imponentes. Los mensajes de aliento a las consignas de las mujeres hacían imposible estar en las redes sin generar un criterio al respecto. Es interesante el fenómeno de Ni Una Menos porque la Argentina en sí tiene un desarrollo del movimiento de mujeres muy fuerte. Ellas vienen articulando en redes muchísimo laburo vinculado a los encuentros nacionales de mujeres que son espacios masivos y grandes donde un montón de mujeres se encuentran a pensar distintos temas en Argentina. Y eran espacios donde la reflexión feminista ya estaba circulando, o sea, ya había un movimiento masivo podríamos decir. Y después cuando empieza la movida de Ni Una Menos se da con articulación de gente que viene un poco más por fuera de los espacios, o sea, vienen del arte, de la literatura, del teatro, de videastas, fotógrafas. Son las que articulan ese colectivo en un principio, entonces ellas piensan en clave de comunicación muy fuerte, en clave expansiva. Por eso también Ninjanet fue un protagonista súper clave, pero ellas tenían esa base social también que fue súper impresionante porque el Ni Una Menos genera a la vez ese arrastre porque hubo mucha gente en la Argentina que se prendió y cuando fue un movimiento masivo, yo estaba viviendo en la Argentina cuando eso... O sea, la marcha fue algo impresionante. O sea, yo nunca había estado en una marcha de ese porte, ¿verdad? O sea, esa cantidad de mujeres manifestándose en contra del feminicidio era así nunca visto. Yo me quedé de una pieza... Mi vida cambió después de esa marcha. O sea, fue así alucinante. Y ciertamente las redes hicieron lo suyo, ¿verdad? O sea, el nivel de expansión. Además sobre una situación concreta que también es la violencia que estaba profundizada, ¿verdad? O sea, los feminicidios súper profundizados. Había muchos casos y sobre todo un tratamiento social y mediático muy terrible, ¿verdad? O sea, culpabilizando a las mujeres, preguntando qué habían hecho, por dónde estaban. Y en ese sentido, las chicas del colectivo Ni Una Menos pudieron rescatar mucho esa indignación social que además pasaba. ¿Por qué prenden todo el continente? Además de por las redes, que fue importantísimo el valor de Internet, porque nos conecta. O sea, al instante un hashtag conecta con una realidad. Cuando ese hashtag conecta con una realidad, ahí podemos hablar de que las redes tienen un valor expansivo. Este impacto no solo fue en Argentina. Paraguay también tuvo grandes manifestaciones levantando las consignas sobre la soberanía corporal de las mujeres y sus reivindicaciones laborales. Y en Paraguay tuvo muchísima repercusión porque a la vez también ya habían un montón de colectivos feministas de chicas jóvenes que ya estaban haciendo cosas en distintos tipos de convocatorias y cuestiones que ya venían laburando en ese entonces. Porque el feminismo, por ejemplo, hace mucho tiempo que organizaba, hace muchos años organizaba, 8 de marzo y 25 de noviembre siempre, fechas icónicas del movimiento y fechas de la militancia, así como, check, pero hay que estar, hay que hacer algo. En la convocatoria que tiene ni una menos y sobre todo el eje que puso sobre el feminismo, la demostración de que el feminismo era un movimiento de masas, a nosotras nos hizo organizarnos con muchísima fuerza acá para ese 8M del 2017 que fue así como impresionante, donde movilizamos 10.000 personas y fuimos así diversas, amplias, con un nivel de acatamiento mediático, además genial, o sea, un 8M que fue, que tuvo el mismo efecto que ese, ni una menos a nivel Paraguay, ¿verdad? O sea, en un debate social sobre ese tema, se elevó el debate social, se elevó el movimiento feminista a categoría de un movimiento que convoca, porque todos los años el movimiento feminista después de eso siguió convocando miles de mujeres y personas a las calles. Entonces, nos posibilitó a nosotras, nos dio una herramienta súper clave de comunicación, una herramienta política de inspiración y además también a nivel continental nos articulamos. O sea, no fue solo acá, había ese 8M, todas las feministas del continente dijimos va a ser el paro de mujeres y vamos a ser juntas. Entonces, nos internacionalizamos, las redes lograron que nos internacionalicemos a nivel de territorios, cada una con su propia particularidad, porque en ese 8M, por ejemplo, todas usamos la misma imagen, la misma gráfica y eso, por ejemplo, nos unificó a nivel continental y fue la verdad que hermosa, a mí me encantó esa unificación y en Paraguay nos dio un súper aliento, un súper empuje que hizo que cambiemos, que cambie el estatus del movimiento feminista, un movimiento de masa, un movimiento amplio, un movimiento diverso y además un movimiento de carácter muy democrático porque las construcciones se hicieron en la plaza, en plenaria, en asamblea, entonces no fue así que una persona convocó un colectivo, sino que todo el movimiento, lo que había de movimiento en ese momento, así que fue eso, genial. Paraguay, Esta isla rodeada de tierra, como le decía Augusto Roabastos, todavía tiene muchos escalones que ascender y esto, únicamente es posible poniendo sobre la mesa esos temas que nos cuesta discutir y con sinceras miradas y con calma en la voz, compartir, compartir experiencias, compartir esperanzas, compartir este tiempo que nos tocó vivir juntos. Esta es una producción realizada por Fernanda Carles y Nico Martínez para Radio Cyborg Feminista y Puto el que lee de TEDIC Paraguay y Cuarto Mundo con el apoyo de Frida en el marco del proyecto Libres y Segures en Internet. Para más información, podés visitar nuestro sitio cyborgfeminista.tedic.org y el sitio www.tedic.org La edición de este podcast estuvo a cargo de Belén Jiménez. Agradecemos la colaboración de J. Escobar, Natu Ferreira y Clara Marecos como entrevistades para este episodio. Este audio está disponible bajo la licencia Creative Commons. Reconocimiento compartir igual 4.0. Esto quiere decir que vos podés reutilizar, remezclar y crear a partir de esta obra, incluyendo fines comerciales, siempre y cuando le den el crédito al autor y la nueva creación lleve una licencia igual a esta. La canción de la introducción y cierre de este episodio es Clap Back de Quetzal. Esta canción cuenta también con licencia libre CC. Gracias. Clap the envie de ver más. ¡Gracias por ver elhovah.